de Saltillo, Monterrey, un accidente con lesionados, por supuesto, en el lugar se encuentra Augusto Rodríguez para compartir los mayores detalles al respecto. Muy buenos días, Augusto, adelante. Muy buenos días, Edith Chuchu, y los saludo esta mañana desde la carretera Monterrey-Saltillo, en los límites entre Ramos Arispe y Saltillo, precisamente, donde hace algunos minutos ocurrió un fuerte accidente múltiple que deja un saldo de al menos dos personas lesionadas. De acuerdo con la versión de testigos, este percance habría sido provocado por la conductora de un vehículo Chevrolet Octra color blanco, quien al transitar con dirección de norte a sur, presuntamente cambió de carril sin precaución a la altura de la empresa de acero y se atravesó al paso de un camión de transporte de personal de la empresa Lipo, el cual lo impactó por la parte lateral, provocando que el automóvil diera un giro y chocara de frente contra un Volkswagen Vento. Posteriormente, los dos automóviles salieron del camino hacia un barranco, donde resultaron con daños de consideración y las dos mujeres que viajaban a bordo del vehículo responsable resultaron con múltiples lesiones, por lo que tuvieron que ser auxiliadas por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe, que hace unos momentos las trasladaron a bordo de una ambulancia a la clínica 2 de Lins. En estos momentos se encuentran elementos de tránsito municipal tomando conocimiento de este percance. Ya solicitaron que una grúa se encargue de remolcar estos vehículos que quedaron fuera del camino. Afortunadamente, se nos informa que los trabajadores que viajaban a bordo de la unidad de transporte de personal resultaron ilesos y transbordaron a otro vehículo que los llevó ya a sus domicilios, ya que ya se dirigían precisamente a sus casas tras culminar su jornada laboral. Este accidente no está afectando la circulación de esta realidad, ya que los vehículos quedaron prácticamente fuera de la cinta asfáltica. Es el reporte hasta el momento, compañeros. Correcto, Augusto. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos al pendiente. Cualquier cosa que ocurra a lo largo de esta jornada, pues estamos atentos. Seguiremos muy al pendiente. Muy buenos días. ¿Qué piensa usted?